Muchas gracias, sencillo con el que van de Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga te hará vibrar. Una composición de Trini y de esa cosalá con la que sentirás a flor de piel múltiples emociones. Aquí les vamos a dejar el nuevo sencillo de Estrellas de Sinaloa. Muchas gracias, se llama el tema Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. Escúchenla esto que dice así. Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. Por el corazón, muchas gracias, por haberme vivido la misión, por haberle dado dicha a mi vida tan vacía y por tantas alegrías, muchas gracias, porque eres lo mejor que me ha pasado, por haberme regalado tantas alegrías. Por el corazón, muchas gracias, por haberme lastimado el corazón. La historia que tenemos hoy día, ya todos saben, pero pues yo me permitiré leerles un poquito más acerca de él. Germán Lizarraga es hoy una leyenda de la música, con 60 años de carrera musical y con más de 194 discos ha puesto en su música, no solo el corazón, sino toda su experiencia como director, músico y compositor para ofrecer un concepto que ha revolucionado la tradicional música de banda. Sus excepcionales aptitudes musicales las obtuvo desde niño en su natal, Sinaloa, donde al crecer fundó con su padre, Don Cruz Lizarraga, la banda del recodo. A la muerte de Don Cruz tomó las riendas de la banda y se convirtió en el director musical, llevándola a la agrupación a internacionalización. Fue así como su música llegó a Estados Unidos, a Europa, con ello la banda del recodo se convirtió en la madre de todas las bandas. En su afán por revolucionar la música de banda, decide separarse de la banda del recodo y crear un nuevo concepto llamado sonido turbo. Utilizando armonías y clarinetes en la sección rítmica de esta manera, surge Germán Lizarraga y su banda Estrellas de Sinaloa. Y pues aquí está el señor Germán Lizarraga con nosotros que tiene ya varios años con banda Estrellas de Sinaloa. Le damos un aplauso por los éxitos que tiene, por ese gran éxito que tiene hoy en día con banda Estrellas de Sinaloa. Y pues le doy las gracias por estar aquí en tu radio. Buenas tardes, noches. Lo dije bien, me equivoqué, dije algo malo. No, dije que es algo muy precioso. La verdad me siento emocionadísimo con todo lo que estás diciendo. Muchísimas gracias, la verdad me siento orgullosamente de estar con dos mujeres preciosas, preciosas, sinaloenses por cierto, Tere y Marta. Así es. No se equivocó, siempre nos confunden el nombre. No. Siempre Tere es Marta, pero sí lo dijo correctamente. No, Tere y Marta. Muchas gracias, como dice la canción, por esa presentación que hace de mi persona. Les agradezco muchísimo y pues aquí estamos contentísimos de estar participando con ustedes en este bonito programa. Nuevo Sencillo, muchas gracias. Estuve viendo el video, estuve escuchando la canción. Me encantó la canción, es un tema tan hermoso el video. Este, qué bonita, qué bonita canción. ¿Quién escucha, quién, perdón, quién elige las canciones? Pues me toca a mí ese trabajo difícil. No es difícil, no es serio, porque la verdad hay muchos compositores que van a mi oficina a ofrecer unas canciones. Y bueno, ese es mi trabajo que yo hago, ¿no? Para poder hacer un trabajo dentro de lo que estamos haciendo, para darnos a conocer, dar la música, sinaloenses, dar la música. Tanto nos ha dado éxito por todo el mundo. Primero con mi padre Cruz Lizarra y ahora con la banda Estre de Sinaloa. Por eso escogemos las canciones adecuadas, que le gusten a la gente, que le gusten a todo el mundo. Corta venas, ¿verdad? Porque la canción está hermosa, muy bonito. El video, este, lo vi todo, está muy, muy bonito. Felicidades. Sí, pues no tiene, no puede estar feo, porque lo grabamos y lo, en la ciudad y el puerto de Mazatán. Mazatán, muy bonito. Bellas locaciones ahí, empezamos en el barrio, en el malecón, en todo lo que es nuestro bello puerto de Mazatán. Yo voy a empezar por preguntar, bueno, voy a dejar que Teresita hable, porque luego siempre dice, ay, Marta, siempre habla, 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 habla. Ay, Teresita, por favor, que más te... Teresita habla de Mazatán. Sí, sí, yo, yo hablo mucho, Teresita. Yo le quiero preguntar primero a don Germán, antes de que nada, es un honor para nosotras tenerlo aquí, la verdad. Nos sentimos, nos sentimos bien orgullosas de que esté aquí al lado de nosotros, en medio de las dos. Pero, don Germán, quiero preguntarle, ¿qué es, cómo piensa usted ahora que se maneja todo esto del internet, para un grupo, para unos cantantes? ¿Qué es lo que usted piensa ahorita del internet? Sé que hay mucha gente que no le gusta. No creo, no creo que nadie diga que no le gusta, porque ahorita lo que más se escucha, lo que más se ve por todo el mundo es el internet. Exacto. Yo creo que, obviamente, las radios, este, pues, hay partes muy importantes que se escuchan a ciertos lugares, pero el internet transfaña fronteras. Entonces, no creo que a nadie diga que no le gusta. Exacto. ¿Usted maneja las redes o no? Sí, nosotros nos estamos ahorita manejando a través de las redes. Le pregunto a Teresita, porque hay personas que dicen, no, que las redes que yo no las sé usar, pero esta es una... Por eso le pregunto, porque sí, aunque digan que no les gusta, porque dicen, no, que las redes llevan un asunto, nosotros estamos mejor en X o otra cosa. Yo creo que esas personas que te dicen eso, pero no están enterados de la valiosa oportunidad que nos da ahorita el mundo a través del internet. Exacto. Como, por ejemplo, ahorita tenemos gente, todo el mundo escuchando, viendo, nos están viendo. Por ejemplo, si estuviéramos en una radio local, nos estuvieran escuchando acá a 40, 50 millas, o quizá un poquito más. Pero ahorita nos están escuchando, nos están viendo por todo el mundo. Tenemos gente en Costa Rica, tenemos gente en Chile, tenemos gente en España que nos escucha, nos manda mensajes. Y tenemos también mucha gente en todas partes de México. Así es. Las redes son muy importantes. Y entonces nos da gusto que usted las maneje también. Sí, claro que nosotros trabajamos en equipo ahí en nuestra oficina, en el puerto más bello del mundo de Nosatran. No sigo diciendo eso. Yo lo voy a, yo lo voy a alegar y lo voy a discutir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Libia, de hermana, de, de mi mana, el que es Kenia Lizárra. Ahí está el más, que son los dos que están en esa área, ¿no? Entonces, para agregarle y seguirlo a usted o a la banda, ¿cuáles son sus redes sociales? A ver, Kenia, aquí está Kenia. Vamos a ver que Kenia, que Kenia no las sé. Que Kenia no las va a dar. Las redes, no se equivoquen, las redes. La gente es muy mal pensada aquí. Nomás dice, se las voy a dar y piensan otra cosa. Las redes, no se equivoquen, ¿eh? A ver, Kenia, no las va a dar. No le dé tanta información. Muy buenas tardes y gracias, Marta y Tere, por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Andamos lejos de nuestra casa. Y la verdad, nos da gusto que participara en este programa tan bonito, y más que dices que es a nivel mundial. Y te quiero confesar algo antes de irte a las redes de nosotros. Si alguien es cibernético, más que yo, es él. Él ve el béisbol, ve televisión, hace todo por internet. O sea, le estás hablando a alguien que realmente lo usa y lo usa mucho más que yo, y lo sabe usar más que yo todavía. Ah, wow, eso es bueno. Sí, porque estaba viendo que le estaban dando todo una explicación, y pues yo lo veo a él. Estaba viendo el béisbol por aquí, estaba viendo la televisión, la pelea, y luego cambia, estaba viendo las noticias, o sea, todo lo hace él por internet. Ya está actualizado. Las redes sociales de nosotros, y que la verdad, este, hay ahorita unos, y hay unos concursos bien padres, todos basados en lo del, lo del, lo del video y la canción. Así es que métanse, porque pueden ganar cosas padrísimas. Ah, ya escucho. Y no les voy a decir mi qué para que se metan. Es en Facebook y en Instagram somos Estrellas de Sinaloa. Ah, sí. Estrellas de Sinaloa. Estrellas de Sinaloa. Y lo que es el Twitter y YouTube, somos Banda Estrellas de Sinaloa. Así que ya escucharon, síganlos, agreguen los búsquedos. Y sí, él también maneja las redes, así que ya saben que es buenísimo en las redes, ¿eh? No sé que mejor que yo. Don Germán, tantos años de trayectoria, explíqueme cómo, este, cómo lo ha sabido sobrellevar, tantos años en esto, cómo ha sabido sobrellevar su carrera artística. Fue muy fácil, he sabido sobrellevar, porque yo prácticamente nací dentro de la música. Yo sí, soy el hijo mayor del padre de todas las bandas, como es mi padre Cruz Bizarra. Entonces, para mí, tú me hablas de la música, te hablas de todo lo que estamos haciendo, pues te puedo contestar lo que tú quieras, no hay problema. Nada más que, para decirte todo lo que ha pasado, de qué empezamos, de lo que estamos haciendo ahorita, pues necesitamos un programa de un mes o dos meses para poder decir tantas cosas que han pasado. Muy feliz, muy contento de estar llevando la música por todos los ámbitos de la tierra, como en un momento pensó mi padre que no descansaría hasta que escuchara la música de banda por todos los ámbitos de la tierra. Y aquí estamos con ustedes, por las redes sociales, que nos están viendo en todo el mundo, a toda la gente que nos está viendo ahorita, les agradecemos infinitamente que sigan, que sigan las canciones de los sonidos Germán y Sarga, con la banda 13. Acaban de mencionar ahorita que acabamos de hacer un éxito, porque yo digo que esto va a ser un éxito, porque es una canción que te dice muchas cosas muy bonitas. Una palabra, gracias, que es muy chiquita, pero cuando se dice de corazón, se engrandece esa palabra. Y ahorita precisamente a ustedes yo les quiero decir muchas gracias por estar aquí conmigo, preguntándome cosas que yo con mucho gusto les estoy contestando. Muchas gracias por estar aquí, por traernos un nuevo sencillo. Muchas gracias. Y pues muchas gracias se le dice a todas las personas, y creo que es un tema que va a tener mucho éxito. El video también está hermoso, la canción está lindísima. Yo la escuché y ya me la sé. Ya me la sé, me la mataron. Es que es fácil de asimilar lo que dice, lo que se siente cuando oyes el sonido, cuando oyes el cantante, cuando oyes la letra. La música es pegadiza completamente. Yo le quiero preguntar, don Germán, ¿cómo le hace para mantener a tantos músicos? Ya ve que es difícil mantenerlos en equipo. A tantos músicos son muchos, siempre hay problemas. ¿Cómo le hace para mantenerlos en cintura? Ahorita tenemos una banda muy bien plantada, muy bien hecha, muy compactada, porque tenemos muchachos que se han puesto la camisa de la banda 3, sin embargo. Muchachos que de veras le están poniendo muchísimas ganas y se está viendo por la hora de grabar, a la hora de estar en el escenario, pues se demuestran ellos con el placer de estar demostrándole a la gente lo que saben hacer. Es algo que nosotros, donde quiera que vamos, dejamos un buen sabor de boca, porque además de lo que traemos, de lo que hacemos con la banda, si nos tiene una canción en especial, la tocamos. Si no la sabemos, la inventamos, pues le las tocamos. Y ese es el propósito que andamos haciendo ahorita aquí en el estado de California, diciéndoles que vamos a venir, que vamos a estar con ustedes, que esperen noticias ya, porque si Dios quiere, muy pronto vamos a estar aquí. Tenemos fechas a partir del 29 de mayo, todo lo que es junio y julio, en todo Estados Unidos. Ah, ya escucharon. Nosotros nos vamos a comerciales y con un tema de aquí, de Banda Estrellas de Sinaloa. No se vayan, volvemos, los dejamos con esto que dice así, aquí en Oye tu Radio. Y con más preguntitas, antes de que se nos vaya don Germán Lizarraga, porque sabemos que tiene más entrevistas, ¿eh? Vamos. Muy bien. ¿Y aquí a dónde van? ¿En otra entrevista? Gracias. ¿Tienen otra entrevista de aquí? Este no. Oye. Voy. Ahí llegaron Marta y Tere, yo digo Tere y Marta. Eso es porque yo les dije, ¿por qué Marta y Tere? ¿Por qué Tere? No va a mirar los Tere. Hasta ahí. Es que lo pongo en mi país personal, porque cuando está con la conversación de lo de video, te metes, y papá, los dos, y los dos, y los dos. Sí. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿No te pones la camina? No, no. No te pones la camina. No te pones la camina. Yo digo el que puso en la casa y no lo voy a hacer. Ahorita vean los valores que la gente ya está mandando. Ahorita que entremos, les doy los nombres de mis alumnos para que salude a la gente que viene. Sí, claro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Porque eres tu mejor que me ha pasado Por haberme regalado tantos momentos a tu lado Y mi vida no lo siente Muchas gracias Por haberme lastimado en tu razón Son las patas de ella de su galo Son las patas de ella 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 ¿Puedes hacer una pata de ella? Sí, todo ¿De la mamá? Todo, sí Tu mamá, si yo los veo ahorita aquí Todo Nosotros podemos nombrar todo Todo Hasta las radios El programa de pelición, todo ¿De la mamá? ¿De la mamá? Sí, todos los podemos nombrar ¿Verdad? ¡Muchas gracias! ¿De la mamá? ¿De la mamá? La mamá para que te la mandes A esta que tiene aquí Porque es de las cuales Hoy te llevo toda la detectiva y me voy a estar haciendo así Que vaya Ahí está Pueda verme lastimando el corazón ¿Qué tal amigo? Les saluda Jaime Espinosa, cantante de la organización musical más buscada del planeta, Los Mucitivos. Quiero que sigan escuchando todos mis éxitos aquí en OyeTuRadio.net Y los muchachos del barrio le llamaban locas Quiero mandar un saludo para Marta y ustedes, gracias por su apoyo, un abrazo a ambas y en los buenos deseos de los amigos, adiós. ¿Se da tan bordo? Estás escuchando Varios discos que estamos haciendo, promoviendo lo que hemos hecho toda la vida. Don Germán, ¿ha pensado alguna vez en cambiar de género de música? No, no, yo creo que a mí me gusta toda clase de música, pero yo nací en la banda, yo no puedo hacer nada que no sea con la banda. ¿Y es sinaloense? No, pues sobre todo, o sea, yo no puedo hacer nada. No, a cambiar de género de música. Hay un pueblo muy chiquito que se llama El Recodo precisamente. Y yo tengo ya más de 50 años ahí en Mazatlán, como no puedo hacer yo. Yo no pensaría así, ni le ha pasado por la mente como así, grabar algún tema en otro género de música, así, nomás por puro, por puro... Eso sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero sin quitarle el sello mágico que tiene la banda. La banda. Sí se puede hacer. La banda tiene mucha instrumentación, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero quitarle la imagen que tanto trabajo nos costó a mi padre, a mí, a muchos de los que tuvimos en la banda El Recodo, para que la banda se posicionara en el lugar que sigue ahorita, en las alturas. Yo creo que es un crimen quitar eso, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas siempre que los que vayan a cantar con la banda se adapten a lo que es la banda. Exacto. Ahora le quiero preguntar algo. Si su vida la llevaban a una película, ¿qué título le pondrían? Bueno, nosotros hicimos una película que me entierran con la banda, pero esa fue dedicada para mi padre. Eso es para mí. Si hicieran una película para mí, les dijera muchas gracias. Ahí está, ahí está. Bonito, bonito nombre. Bonito nombre, sí. Hay que verlo por ahí, que me hayan muchas gracias. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, sí. Yo he intervenido en algunas películas, me han llamado para hacer unos papeles. Me llamaba para hacer unos papeles. Y una de ellas es la última película que yo hice, precisamente la hice en Michoacán, la hice en Morelia, se llama Libertad Verdadera. Que creo que ya la están pasando aquí, en Estados Unidos, esa película. Pero es una vez un churrote, no puedes decir otra cosa, pero yo soy el actor principal ahí. Yo nunca he sido actor, yo soy músico toda la vida. Mira, nosotros ya de que el show de martes, de esos martes, nosotros nos prestamos el espacio de otro locutor hoy lunes. Que le queremos mandar un saludo a Carlitos al aire, que nos prestó tu espacio hoy. Vamos, Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad. Y le mandamos un saludo a Carlitos, gracias por tu espacio. Si comió alguien. Iba a estar hoy aquí, no sé qué comió, seguro comió mariscota. Pero no son de Mazatán, porque de Mazatán no me dejan más. Te quiero dar las gracias, de seguro nos está viendo, le damos las gracias por prestarnos tu espacio. El espacio de nosotros es los martes. Y pues gracias Carlitos. Y Ratoncito Gaitán tiene una pregunta para Germán. Nuestro ingeniero, a veces tiene unas preguntas. Debe ser igual, se me ocurren las preguntas de llegar a la gente. A ver, a ver, ¿qué pasa? No, no, yo mire, yo quiero hablar un poquito acerca de la época bonita de la banda El Recodo. Que usted, pues, es parte primordial, parte grande, principal de lo que fue y lo que es la banda El Recodo. Pero ahora esté con esto y asignarlo a usted sigue siendo parte de El Recodo para todos nosotros. Eso quiero que lo sepan. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo le hizo, de quién fue la idea de viajar a Bélgica, a Europa? Ah, porque la banda El Recodo ha llegado a esos países. Y cuál fue la respuesta que le dio toda esa gente, todo ese público a la banda El Recodo, que por cierto que nos puso el nombre de México muy en alto. Qué buena pregunta, y te la contesto con mucho gusto, porque a mí me tocó vivir a eso. Primeramente, cuando esta gente de Europa nos dijeron que querían llevarnos para allá, creíamos nosotros que se andaban riendo de nosotros, burlándose de nosotros. Como nosotros ir a Europa, donde ni siquiera conocían la música. Sin embargo, cuando vieron fecha tras fecha en lugares, escuchando la banda, tomando videos, hasta que vino la propuesta formal. Van por dos meses, en tal parte, en tal parte, en tal parte, y les vamos a pagar tanto. Y ahí empezábamos el estilo y afloja, porque al principio nos ofrecieron muy poquito, porque la banda ya estaba ganando bastante bien en ese tiempo. Sin embargo, llegamos a un acuerdo, y pues fuimos a Europa, y pues dos meses, en cinco países de Europa. Y como yo les dije a todos los muchachos, cuando estábamos de frente a la Torre Eiffel, miren, ¿dónde estamos? Y nos vienen pagando. Esa es una cosa muy hermosa. Lamentablemente, mi padre no pudo ir. Ya le habían decretado su enfermedad que tenía. Y los doctores que lo estaban atendiendo, pues a mí ya me habían dicho que mi padre, pues, le estaban haciendo toda la lucha para que no sufriera, para que no tuviera un poquito más. Eso me quisieron decir, que mi padre ya no tenía lucha. Cuando llegamos allá, yo hablé con Julio Preciado, que era el vocalista que teníamos en ese entonces. Le dije, ¿sabes qué? Mi padre no nos va a dar mucho tiempo. Dime si nos vas a ayudar más tiempo. Me dijo, hermano, te voy a dar unos dos o tres años más. Y le agradezco a Julio, que él duró todavía tres años más después de que me dio mi padre. Ah, qué bueno. Don Germán, con tanto género efímero de música que ha salido y que ha sucedido, que así como llega se va, ¿usted qué le parecen los ritmos raros que han salido? Digamos lo raro, a cada quien se le respeta su gusto, ¿no? Pero lo tradicional, lo que es nuestro norteño, la música norteña, la música de banda, la música romántica. ¿Usted qué opina de esos géneros de música? Pues yo creo que no son géneros raros, ¿no? Son parte de la música. La música es un idioma internacional, que se pueden hacer muchísimas cosas. En diferentes países se expulsan diferentes tipos de música. Tú vas a Cuba, tú vas a Venezuela, tú vas a Europa, inclusive a todas las partes del mundo, se escuchan músicas y ritmos diferentes. Pero la banda tiene una instrumentación tan grande que con la banda se pueden hacer cosas también. Pero como dije antes, sin quitarle la esencia, la imagen, el sonido trágico, perdón, clásico, que tuvo a mi padre, en principio, dejarlo para que llegara el momento en que se pusieran el padre a todas las bandas. Por mi parte, dos preguntas más. Una, ¿a qué me cuenta de su señor padre cuando comenzó con su sueño, que hizo realidad de lo que es la banda de Recodo? Todo lo que pasó, don Cruz de Isarra, todo lo que sufrió, todo lo que batalló. ¿Cómo fue? Desde su perspectiva de hijo, que lo vio batallar tanto. Pues mira, yo, cuando yo tenía unos 4 o 5 años, mi papá estudiaba ahí en la casa donde vivíamos ahí en el pueblo de Recodo, en una mesa, perdón, en una cama de lías, don Amador, se ha de acordar de esos tiempos que las camas que se usaban ahí en los pueblos de San Francio, eran unas camas de lías, y todos los muchachos, los músicos de alrededor, con sus papeles, estudiando las canciones de las orquestas de Estados Unidos en esos tiempos, desde el mili, de Beniguno, el de Adri Chocan, con el patrullo americano, de todas las canciones, yo estaba escuchando, y yo veía como mi papá se ponía ahí a decirle a los muchachos, pues vamos a hacerlo de esta manera, tenemos que salir de aquí del pueblo, un día va a llegar la oportunidad, y finalmente, pues en 1951, llegó la oportunidad de grabar, con la RSA Vito, donde estaba un paisano nuestro, que era Don Mariano Rivera Conde, que era director artístico de la RSA Mexicana. Ah, mire que bien. Don Cruz Lizárraga nos dejó un legado grandísimo y muy bonito. Don Germán Lizárraga, ¿qué es lo que usted cree que nos puede dejar? Pues yo le he dejado mi corazón siempre en todo lo que he hecho, ¿no? Siempre desde que empecé yo con la canción, este, en este, en, perdón, en esta banda, que estoy sufriendo, yo puse todo mi corazón ahí, pero nada que se pareciera a la banda El Recuerdo. Yo le puse un grito diferente, puse instrumentos un poquito más, más sonoro para que llegara el momento en que la gente viera la diferencia que había entre la banda El Recuerdo y la banda Estrella de Sinaloa. Para mí hubiera sido muy fácil copiarle a la banda El Recuerdo su estilo, pero yo no quise eso, yo quise, puse un grito diferente, le agregué un clarinete más, le agregué una armonía más, le agregué tumbos y todas las cosas, y que en un momento dado dijeron que era un sonido turbo, y si ustedes escuchan como la canción que acaban de escuchar, le muchas gracias, se oye fuerte la banda, se oye la nota, pero con el estilo propio de la música nuestra. Pues por mi parte quiero decirle lo que yo le he escuchado, una palabra tan pequeña que dice muchísimo, muchas gracias don Germán por regalarme su música y su talento. Pues muchas gracias por regalarme a ustedes en este momento tan importante aquí en Oya y en tu radio. Si agradezco Marta, le agradezco a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Es una palabra muy bonita, muy chiquita, pero muy grandota cuando se dice del corazón. Y yo Martita, también les quiero dejar saber que me acaban de decir de que también usted fue a Europa con su banda Estrellas de Sinaloa. Sí, yo me tocó la suerte de volver a ir a Europa, yo fui a Inglaterra, fui a España, también me tocó ir a Alaska, fui a Guatemala, obviamente a todos estos afilios y por toda la República Mexicana también, por pueblos chiquitos, grandotes y ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Montalcán, Montellín, Tijuana, donde quieran. Todos van. Yo voy a invitar a toda la gente que nos está viendo ahorita por Facebook Live, que nos está escuchando en OyeTurradio.net por Tuning Radio, porque tenemos varias formas de que nos escuchen en YouTube también. Que nos vean. Que nos, este, los invito a que vean el video en YouTube, el video de Muchas Gracias que está muy bonito, el video, este, ya lo tenemos también en nuestro Facebook, OyeTurradio Facebook, OyeTurradio de, perdón, Facebook de Marta y Tere, ya lo, este, lo subí, para que lo vean, este, y lo compartan, está muy bonito el video, los invito a que lo vean, se llama Muchas Gracias, yo ya lo vi, está muy bonito, véanlo, y van a ver, este, que el video está muy bonito, que por cierto, dice aquí que el video, este, tiene, Tomás en la casa de Don Germán Lizárraga, así que si quieren conocer un poquito acerca de la casa de él, los invito a que lo vean, su sala, su cuarto, así que vean, no necesitan, si quieren conocer la casa de Don Germán Lizárraga, los invito a que vean el video, muchas gracias, eh, van a ver que ahorita van y todos a ver el video, no van a saber la casa de Don Germán Lizárraga, vean el video, está muy bonito, les invito a que lo vean, y este, vamos a poner música, y este, muchas gracias, que te parece si volvemos a escuchar, muchas gracias, hay que ponerla, ponerla para que se les pegue, muchas gracias, y volvemos para despedirnos de Don Germán Lizárraga, les vamos a dar las próximas fechas donde él se va a presentar, y este, no se vayan, que volvemos, ya tengo una idea, que tal si ponemos, muchas gracias, que es lo que estamos promoviendo, lo que estamos promoviendo en este momento, y el éxito de estoy sufriendo, que es un éxito muy bonito, que voy a estar platicando, muchas gracias, claro que así, así que, aquí en hoy en tu lugar, y los dejamos con esto, que dice así, primero identificamos, y nos llevamos con, a Marta, claro que sí, hay que recordar esos tiempos, muchos años, muchas gracias, muchos, muchos, muchas gracias, no lo piensa, pero ya supongo, cuando empiezan a preguntar, hace un rato, estábamos platicando, con la madre, un servidor, que nosotros, hemos tenido la fortuna, de pasar muchas épocas, y como han ido cambiando, inclusive fuimos ahorita, a un baño, y nos acolamos, que antes, no se usaba eso, donde se nos pegaba, la gana, los matorrales, los matorrales, para limpiar, nos usamos un palo, una piedra, y eso, y ahorita, es el cambio, ahorita, esto, es uno de los cambios, para bien, para bien, como te dijimos, para Sergio Basterio, el cantante, Sergio Basterio, también estuvo diciendo, que hoy en internet, para un cantante, es mejor, que antes, ya ve que esa, la promoción, se iba, fuera, por un mes, o por un mes, y ahora, no te puedes asentar, que la radio, la televisión, se amafiaron, de tal manera, de que ya no puedes, ir a una radio, ya no, y como ya no se vende, el mismo, ya no, entonces, este es el medio, porque también, para vender, para vender, para comprar una canción, para comprar una canción, esa vez, puedes escucharlas, puedes comprar las que tienes, hay una facilidad, y mucho más, que no, puedes escucharlas, por si las que lo quieras, no, no, es cierto, entonces, que le dijeron, que ellos no le decían, el internet, la verdad, están fuera de barrio, que no, no, no lo usan, no lo saben, no saben, y ve a uno, te deja, no, no voy a decir el nombre, pero es que, entonces, esto es, ya, ahorita, es lo de ahora, es lo de ahora, el de ahora, es lo de ahora, es lo de ahora, es lo de ahora, es lo de ahora, M-A-N-T-M, me estoy diciendo, ¿te acuerdas? que ahorita vamos a hacer, es lo de ahora, es lo de ahora, es lo de ahora, es lo de ahora, y que los escuchen, sus familiares, ahí, mandándoles saludos, FM-AM, yo, pues, si la radio por internet, es un municipio, y menos la AM, la AM, que no, 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 había, la FM, la AM, y FM, FM, y radio por internet, pero la FM, vivo por allá, en los años 70, la FIBA, él, fue pionero de la radio, yo, un canal de televisión, el canal 6, lo hizo el mismo dueño, de la radio, con la radio, de la radio, él lo hizo, señor Alejandro de Liga, no, aquí, aquí nosotros, en un día, una radio, te abarcas a más de 100 mil personas, en un día, este, bastante, porque es, es mundialmente, la audiencia es tan grande, ¿me entiendes? entonces, es, mucha, mucha audiencia la que habla, porque son muchas, a veces cuando nos llegamos, de esos, nos llegan, que nos estaban escuchando en Rusia, ¿a dónde más? En Rusia, en Rusia, en Turquía, vemos los cinco, en Turquía, ¿dónde están escuchando? En Australia, Turquía, Rusia, digo, nosotros ahí, porque nos llegan, los números, y van las visitas, y te digo yo, en Turquía, ¿qué hacen? ¿qué hacen? Turquía, Hungary, lugares que, no se imagina, que la gente te está escuchando, y nosotros estamos viendo, entonces, hay personas, artistas, que se han quedado, el teléfono, ahí, tiene todo, no, siempre aquí, necesitamos, necesitas, para eso, por eso, preguntamos, si, si, yo también no hay que hablar, cuando el dueño de la radio, para que trabajé, empezó a descubrir, que se podía oír música, por satélite, también no había internet, por satélite, era una cosa, era un genio, en la radio, y empezó a descubrir, entonces, puso, una, consiguió una señal, exclusivamente, de música clásica, para que se escuchara, en todo el mundo, pero, era un medio diferente, en el internet, y, sin embargo, empezaban a llegarle, de todo el mundo, y él se divertía, con eso, con eso, se tenía que hablar, todo el mundo, todo el mundo, ya lo vamos a despedir, vamos a despedir, ese es el último, a FM, después, y ya, venía, para acá, Carlos, él iba a estar aquí, él es el que iba a grabar, para Telemundo, para Telemundo, y todo, ah, ¿es porque se enfermó? sí, es que se le dio la cara, él es el que iba a grabar, Telemundo, es el que trabaja aquí, el que te dijo que, que iba a grabar, Telemundo, que, el de Palm Space, él trabaja para Telemundo, en Palm Space, oye, podemos contactarnos con él, o para que nosotros, nos entiendan, hacer un programa con él, para que nos grabamos, claro, sí, todavía ya había grabado con él, ya no se ha grabado con él, ¿verdad? sí, así que había, para eso venía también, hacer tu programa, y la iba a grabar para Telemundo, ajá, pero no, si te dejo, te dejo, yo igual, te voy a dar mi tarea, yo tengo el tuyo, también, ¿no? sí, me marcaste, el de la tarjeta es el mío, ajá, sí me marcaste, y este es el de él, el de él, yo lo primero que me marcaste, el que está la tarjeta es el mío, yo soy Marta, nunca le llamo a la presión cantar, nunca le llamo a la presión cantar, no, nunca puede cantar, pero sí, Carlitos, Carlitos maneja todo el país, maneja revistas, maneja varios canales de televisión, de la Fabrizio, programas, aparte de esta radio, mucho, yo tuve un hermano encantado, pero se le echó la cara, pero lamentablemente, me mandó un salto, sé que yo tengo ese impacto en él, porque es segunda, me enché la cara, pero igual a lo mejor, si está bien mañana, o otro día, puede, porque si te graba, te va a grabar para ver, y hay uno que también, a ti es de actual, que también me encantaba, porque yo no necesito grabar, no, lo que vamos a traer, nos vamos a despedir en este, si, a despedirnos, vamos, ya estamos aquí nuevamente, de regreso Martita, con el señor Germán Lizarraga, estrellas, bandas, estrellas de Sinaloa, como dijimos, otra vez, otra vez, vamos a ver, vamos a ver, ya estamos de regreso aquí, en el show de Marta y Tere, yo soy Tere, y yo soy Marta, yo Germán Lizarraga, de bandas, estrellas de Sinaloa, cuya, 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 y pues ya estamos aquí, en el último corte, para despedirnos, y darle las gracias, al señor Germán Lizarraga, por haber parado aquí, en Oye Tu Radio, y pues este, aceptar esta entrevista, y traernos su nuevo sencillo, muchas gracias, y pues nosotros, le damos las gracias a él, por haber este, traído aquí, su más reciente sencillo, y también, dice la canción, dale las gracias, porque eso, nos da la oportunidad, de decirle a toda la gente, de todo el mundo, por intermedio, se escucha por todo el mundo, y nos ven por todo el mundo, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, lo que no hemos hecho, y lo bueno, y lo malo, no importa que nos pregunten, porque de esa manera, nosotros podemos seguir haciendo, las cosas bien, yo se les agradezco muchísimo, su tiempo, estamos supermente, superamente, o como se puede decir, pues supermanmente, agradecidos, como ustedes, que nos hayan dado, este tiempo, tan valioso, para nosotros, como Band Estrellas de Sinaloa, y en lo particular, que hermano Isabel, les da las gracias, de todo corazón a ustedes, y yo se las voy a dar, las redes, de Band Estrellas de Sinaloa, ya las tengo aquí, ¿cómo que las redes? Dice, Instagram, Band Estrellas, Facebook, Estrellas de Sinaloa, Twitter, si, tienen pajarito, aunque no lo crean, también tienen pajarito, están actualizados, Band Estrellas, si, son de pajarito, vamos a decir, ya ve que algunos grupos, o bandas llegan, y no tienen pajarito, ellos si tienen pajarito, Band Estrellas, así nomás, y si lo usan, si, si lo usan, a ver, ¿cómo sabes que tenemos pajarito? Aquí dice, aquí dice, que tienen pajarito, y que lo usan, yo los estoy leyendo, así es, y YouTube, Estrellas de Sinaloa, aquí están surreales, y yo aquí, mira, aquí dice que si las usan, ¿ve? Marta, ¿cómo sabes que Germán usa el pajarito? Nomás dice que tienen, eso sí es cierto, dice que tienen, pero no, dice si lo usan, bueno, eso sí es eso, bueno, no nos consta, dice que tienen, bueno, Martita, también quiero dar las gracias a Cristina, que fue el contacto directo, que nos hizo participar, también a don Germán, aquí con nosotros, también a Abris, a Abris y Kenia, ¿verdad? Sí, gracias, buenísimo equipo de trabajo que tiene, muy buen equipo, muy amables todos, gracias, y recuerden que aquí vamos a poner las fechas de ellos, para que vayan a todas sus presentaciones, para que vamos, ya dijimos, vamos a ir en, primero de junio, a la Sierra Náigla, mire hasta me acordé de la fecha, primero de junio, en la Sierra Náigla, de allí, vamos a ver, aquí, lo estamos anunciando aquí, oye, en la Sierra Náigla, aquí con Marta y con Tere, si no es tan pampa, yo se las voy a dar, todas las fechas, no se confundan, las fechas de, de bar de estrellas, de Sinaloa, aquí ya, ya me mandó las fechas, Agri, si quería, me mandaron las fechas, donde ellos se van a presentar, aquí se las vamos a dar nosotros, Marta y Tere, o Tere y Marta, así que, este, primero de junio, a la Sierra Náigla, y ahí vamos a estar presentes, así que, nosotros, no nos despedimos, los dejamos con muchas gracias, y recuerden, el videoclip, ya lo tengo, en las redes de Marta y Tere, y también en, oye, tu radio, Facebook, también ya está, para que lo compartan, y si no lo busquen en YouTube, tampoco sean flocos, vayan a YouTube, ahí no van a poner, Pan de Estrellas de Sinaloa, muchas gracias, así no más de fácil, y háganos share, así es, compártanlo, porque te necesitas Spanglish, compártanlo, háganle click, compartan, volvemos, no se vayan, nos vamos a tomar los votos de recuerdo, y volvemos con ustedes, muchas gracias, pero no se vayan, apunten mi celular, apunten mi celular, porque las que ven en el nightclub, así si no, ¿dónde está mi celular? para que veas, si el pajarito funciona,